Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más, no que te hacen con likes Porque es lo que siempre suelo decir y se me escapa ya Con la inercia Estamos en la cuenta de la Estamos en el menú de la Playstation 3 Estamos grabando Estoy grabando para el canal, para todos vosotros Y lo que voy a hacer es enseñaros Como se crea una cuenta Desde el principio Del todo, una cuenta de GTA 5 De Playstation 3 Totalmente setada Full a tope, que la voy a sortear En mi Facebook Cuando yo ponga la publicación En el mismo Facebook Ponga una publicación que diga Que voy a sortear dos cuentas Ya tengo creada una, voy a crear otra Y esto es gracias a haber llegado A los 30.000 suscriptores Muchas gracias a todos Por haberme ayudado a llegar a esa cifra Y bueno, pues voy a empezar Voy a empezar desde el principio No hace falta correo electrónico, vale Bueno, si hace falta Pero no hace falta crearlo de Gmail Ni de Hotmail Ni nada de eso No hace falta para nada El correo electrónico solamente será una cosa Que yo enseñaré a mitad de vídeo Así que chavales Lo primero, por supuesto Es crear un nuevo usuario Nos entramos en la cuenta Aquí lo primero que yo que hago Para que no se me olvide Porque es que se me olvida Es irme a la herramienta de datos guardados Ya tendría yo un pendrive Metido en el puerto USB derecho De la Play De la Play 3 Y ahí tendré una partida guardada Al 100% Vale Le doy aquí Le doy al almacenamiento USB Le doy a triángulo Copiar Se copia Y esto evita que tenga que hacer No jantón Al entrar en la cuenta Ahora entro en el webman Cargo en la Playstation 3 El GTA V Que es como si metiésemos el disco Ahí va Ya está el disco metido Y ahora hay que inscribirnos Vale Nos tenemos que inscribir Ya digo que todavía No hemos creado el correo electrónico Le damos a inscribir Crear una cuenta nueva Usuarios nuevos Continuar Esta parte me la voy a saltar Para que no lo veáis Que tenéis que poner día, mes y año Porque como vosotros lo veáis Podéis cambiar la fecha Y podéis cambiar la cuenta Así que no Esta parte no la voy a enseñar Una vez la hayamos dado a continuar Aquí aceptamos los términos Y aquí colocamos el correo electrónico Con la contraseña de acceso A la cuenta esta de la Play 3 Y volvemos a introducir la contraseña Le damos a guardar contraseña Y le volvemos a dar a continuar Esta parte también la voy a eliminar Bueno pues esta parte la pongo así borrosa Porque se me ha olvidado deciros Que la cuenta de correo electrónico Tenéis que invitaros una Que sea un poquito complicada No vayáis a poner Miguel Pérez Arroba No Algo así complicado Un poquito complicado Con bienes bajos y eso Y por supuesto Tiene que ser De JobMile ¿Vale? JobMile Tiene que ser Lo que sea Arroba JobMile.com ¿Vale? Bueno pues continuamos Ahora esta parte Es para poner la idea online Voy a buscar A ver si hay alguna Que sea chistosa Como la de antes Bueno La cuenta que he creado antes A ver si existe 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 Soy gay Que fuerte A ver Existe Soy gay Tío Que fuerte Existe Existe Joder Pues si que hay gay En el GTA Voy a poner otro Aquí un poco más Este está libre Así que chavales Aquí tenéis como La información Ahora va a salir la información A darle a ok ¿Vale? Que la voy a No sé si la voy a poner borrosa O la voy a eliminar En la cuenta Soy gay Le damos a continuar El nombre Esto es una tontería Aquí podéis poner lo que queráis Continuamos Aquí podéis poner también Lo que queráis Y le dais a continuar Continuamos Esta parte la pondré borrosa Porque aparece El correo electrónico Y no quiero que se vea Así que aquí le damos a continuar Esta parte también está borrosa No se ve nada Confirmamos Le damos a confirmar Y ya está Ahora se ha enviado Un correo electrónico A A la dirección Que nos hemos inventado Y Ahora os enseñaré Una parte del vídeo De hecho en el ordenador Creando La cuenta de correo electrónico Y verificando El correo este Que nos ha mandado Ahora mismo El Playstation Network Para confirmar la cuenta Así que chavales En un momento Volvemos Aquí a la Playstation 3 Bueno chavales Pues aquí estamos En el ordenador Lo que tenéis que hacer Es ingresar En la página esta www.johnmail.com.es ¿Vale? Aparecerá esto Después de haber creado Lo que estábamos haciendo Aquí lo que tenéis que hacer Es colocar La dirección Que creamos antes Bueno Arroba Johnmail.com No hace falta ponerlo Porque llega por aquí Arroba Johnmail.com Le das a revisar el correo Que previamente Roadstar habría mandado Esto Le dais aquí A No soy un robot Le dais a verificar Gracias a verificar Correctamente su dirección Ya está Con esto ya es suficiente Ya no hace falta Hacer más nada El ordenador Así que chavales Nos volvemos de nuevo A la Playstation 3 Y chavales Volvemos aquí de nuevo A la Playstation 3 Ya podemos iniciar sesión Ya digo que Podré siempre borrosa La parte donde aparezca El correo electrónico O la clave Así que aquí podemos iniciar Ya supuestamente Porque ya hemos confirmado El correo electrónico Desde el ordenador Ahí va A misión de cuenta Ya está aquí creada la cuenta Así que chavales Ahora es cuestión De entrar al GTA Bueno pues Lo primero que nos pide Es lo de la calibración Del monitor Eso siempre le damos a X No pasa nada No hay que cambiarlo Ni modificar nada Siempre está correcto Y aquí chavales Ya estamos en el modo campaña Como podéis ver No ha cargado Nos llanto Encarga directamente La partida que metimos Previamente por el pendrive Del puerto derecho Del USB Yo siempre entro aquí Para cargar los menús Y las cosas Estoy utilizando Para chetar Voy a utilizar El LTS Recovery Que en realidad No carga en el modo campaña Pero por si acaso Yo paso por aquí No me parece que me vaya online Y ahí no funcione Así que chavales Yo ahora lo que hago es Poner pausa Me voy a online Jugar online Me voy a una partida Por invitación Cierro sesión De la Play Vuelvo a abrirla Y me meto En la sesión Por invitación Si os habéis dado cuenta No he utilizado El Senenable Ningún programa de eso Porque sinceramente No sirven para nada Vale No sirven para nada Solamente Con cerrar sesión Y volverla a abrir Es suficiente Se borran los archivos necesarios Y no hace falta Utilizar el Senenable Porque yo sé Porque yo sé de gente Que me han dicho Que el Senenable Y todos estos programas Cogen la Te cogen la IP Y te cogen cosas Y por eso te banean tanto Yo llevo Sin baneos Pues desde febrero Del año pasado No me han baneado Ni una sola vez Así que chavales Una vez que hayamos hecho esto De cerrar sesión Y volver a abrir Jugar online Sesión por invitación Y ahí va a ir todo Bueno Primero tenemos que crear Personajes Y toda la historia La política de privacidad Le damos a enviar Aquí tenemos Para crear personajes Lo vamos a hacer rápido Listo Calisto Le damos a la X Y hemos terminado De editar el personaje Así que chavales Ya nos vamos a meter En la sesión por invitación Para chetar El personaje Ya has completado El tutorial de Jugar online ¿Quieres omitirlo? Sí Lo bueno del menú este Omite el tutorial este De la carrera Que hay que hacer Con la mar Con los coches por la ciudad Un follón Que por fin Esto lo pasamos de largo Y vamos directamente A lo que importa Hacemos login Ya está Y ahora chavales Aquí no tengo ni armas Ni nada Me he equivocado de botón Ahí va Nivel 1 Habilidades al mínimo Y vamos a empezar Con el recovery Así que chavales Aquí estamos Primero nos metemos En general stat Le damos a No desbloquear el trofeo No lo voy a dar Porque ya le he dado otra vez Y es un puto coñazo De cojones Así que voy a poner Por ejemplo Nivel 140 Le añadimos Unos mil millones Ya va a empezar Los trofeos De los cojones Por el medio Que se me pone en medio De la pantalla No veo cuántos millones llevo Ahí va Más o menos así Ahí está bien Quitar dinero Nada Fuego artificial Infinitos Chalecos Antibalas Infinitos Aperitivos Infinitos Armas Matadas A tope O sea Todas las armas Lo que es Todo el desbloqueo De armas Vamos Skills Son las habilidades Esto no da igual Creo RP No hace falta Porque no tengo Creo El doble giro Munición infinita No sé qué A cone No se lo que será Esto también Lo desbloqueamos Los tatuajes O la guard No se lo que es Todas las rocas Compradas O robadas O lo que ponga ahí Los vehículos desbloqueados Clear report No hace falta Todos los contactos Desbloqueados Todas las tiendas robadas Que creo que no se quedan Y ahí está Ahora le damos Esto nada Esto es para poner Las carreras que has conseguido Eso nada Lo dejamos a cero Lo conseguís vosotros De garaje nada El ropero Los DLC Los activamos El Miss Creo que era Para comprar gratis Vamos a comprar gratis aquí Para no tener que gastar Y ahora vamos A la tienda de armas Vamos a conseguir Las armas Aquí no nos las da Así que vamos A la munation Bueno pues ya hemos Comprado todas las armas Ahora vamos A lo que tanto os gusta A vosotros Que es poner La mochila De los atracos Y diferentes ropas Hacker Lo primero Que voy a hacer Es Poner una cualquiera Por ejemplo La de policía Y nos teletransportamos Al Ponsombie Y ahora pues nada Guardarla Vamos a Santa Claus Una tontería Él es una tontería Wistar va de rojo Una tontería Basurero Basurero Ahora va Al invisible Guardamos Este es el De la mochila De los atracos Vamos a guardarla Y ahora ya Vamos a buscar Otro tipo de mochila Distinto Aquí está La mochila verde Este también Otra con mochila Vaya pinta De mamarracho Este lo vamos a llamar Mamarracho Y ya no guardo más Bueno pues Ya con esto Es todo Ya lo tiene Absolutamente Todo la cuenta Vamos a repasarlo Tiene Nivel 140 Habilidades Al máximo A ver Todas las armas El doble giro No sé por qué se llama doble Porque en realidad es infinito También tiene la mochila De los atracos Y toda la historia Todo desbloqueado Porque podéis comprobar aquí Que nos vamos a viajes De transporte Nos vamos al huerto Este es como se llame Y tiene todos los vehículos De los golpes Aquí desbloqueados Para comprar Le he puesto mil millones Vamos a los Al inventario El dinero De accesorios Blindaje corporal Infinito Aperitivos infinitos Y fuegos artificiales Infinitos Bueno chavales Pues eso es todo Acordaros De que esta cuenta Más otra más Que ya tengo previamente creada Las dos Las voy a sortear En Facebook Vale no darme la lata Cuando vas a sortear Y nada Ya lo vale yo Vosotros tenéis que poner Solamente El hashtag Participo Vale todo junto No poner Gracias Tato O el mejor No ponéis nada de eso Aunque me gusta Pero en este apartado Esta publicación No ponerlo Para que me sea más fácil Recoger Vuestros nombres De Facebook Vale no voy a recoger La ID del GTA Voy a recoger Los nombres de Facebook Los voy a hacer En un sorteo Y lo pondré En vídeo Después de este vídeo Vale lo publicaré Vale en Youtube Para que veáis Que no hay trampa Y que las cuentas De verdad las gana alguien Vale no como muchos Youtubers Que dicen que sortean Spinner Que sortean Cuentas chetadas Que sortean Playstation 4 Y ponen el nombre De un ganador Y a saber si eso es verdad O no Yo los Mis sorteos son de verdad Los gana de verdad La gente Vale y por eso Lo podéis comprobar Cuando haga yo El vídeo De los ganadores Así que chavales Y además podéis Ir a Facebook Y ver de verdad Que el nombre Del ganador Está publicado Acordados Solamente El hashtag Y participo Todos juntos No poned vuestro nombre No poned gracias Ok nada Simplemente es hashtag Y participo Vale Quien ponga otra cosa No participará Y después habrá cabreo Vale Y me da igual Porque yo lo he avisado Así que chavales Creo que eso es todo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Y me da igual Gracias.